Tengo casi siempre Tengo sentimiento Cuando algo se muere Cada vez que veo en las tardes de París Buscando un corazón Aprendo Raro Le digo al espejo Y aunque esté desordenado La lágrima estropea mi camino Llegas Y si haces el silencio Yo fijo que duermo Te acercas a mi Con la mirada congelada Y una palabra que me dejé diferente Un gesto amable y un beso en la frente Te acercas a mi Y una palabra que no me engañas Nada, ya no puedo acabar Tu amor ya no es nada Y el silencio hable De cada disparo se esvapor Sabrán que fue verdad Ya estoy cansada Tienes de dos cristales De ponerme tan guapa Pero a ti torne esa tarde Ahora te pasan tus horas el reloj Ya no queda Tus cuentos de hadas Tu sombra alargada Y la dictación Con la mirada congelada Una palabra que me dejé diferente Un gesto amable Y un beso en la frente De un jaca de Dios Saben vida Que el tiempo pasa y no soy ninguna niña Que no, que no, que no Ya no me engañas Siempre serás bienvenido a este lugar A mi lista de obsesiones Pero no me salvo vida Con la mirada congelada y ausente Y una palabra que me dejé diferente Un gesto amable y un beso en la frente Y un jaca de misión Y una palabra que me dejé diferente Un gesto amable y un beso en la frente Y un jaca de misión Y una palabra que me dejé diferente Sin mirar atrás Nunca olvidaré el último Ah 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 Ah